¡Hola! Continuamos con los cuentos desde cama. Ahora les traigo Buenas noches, Samuel. Escrito por Mary Louise Gay de ediciones Ecare. Y dice así Estela, ¿estás dormida? Sí, ¿tú no? No, no puedo dormir, contestó Samuel. ¿Por qué? ¿Tienes una pesadilla? No, es que no puedo dormir sin Fred, contestó Samuel a su hermana Estela. ¿Dónde está? No lo sé. Buscaste debajo de la cama. No está allí. Fred estornúa cuando se mete debajo de la cama. Ay, quizá esté afuera, dijo Estela. Está muy oscuro afuera. Fred le tiene miedo a la oscuridad. Busca en el armario. En el armario vive un monstruo. Fred nunca se metería allí. Ay, duérmete, Samuel. Es que no puedo dormir sin Fred. ¿Por qué no tratas de contar ovejas? ¿Ovejas? ¿Qué ovejas? A ver, primero, cierra los ojos. Después, te imaginas cientos de ovejas y las cuentas. Solo sé contar hasta tres. Ay, entonces tendremos que buscar a Fred, suspiró Estela. Sé que no está allá abajo. A Fred no le gustan esos ruidos extraños. Es solo el tic-tac del reloj, Samuel. Quizá está en la sala, dijo Estela. Detrás del sofá o debajo del sillón grande. Fred nunca se acerca a ese sillón, dijo Samuel. Cree que parece un sapo gigante. ¡Rabbit, rabbit, rabbit! ¡Mira! ¡Un fantasma! Es la luna, Samuel. Si Fred estuviera aquí, le ladraría a la luna. Pero Fred nunca ladra, dijo Estela. Sí, sí, sí lo hace. Fred ladra cuando tiene miedo. Estoy cansado, Samuel. Buscaremos a Fred mañana. Nos levantaremos temprano. Nos levantaremos con los pájaros. ¡Pájaros! ¡Qué pájaros! ¡Ay, ya ven, Samuel! ¡Estela! ¡Encontré a Fred! ¿Dónde? Estaba durmiendo debajo de mi colcha. ¡Perfecto! Vamos a dormir entonces también. ¡Estela! Estela. Todavía no puedo dormir. ¿Por qué no? Fred está roncando. ¡Buenas noches, Samuel! ¡Un gasto a este lado! Y colorín colorado, este cuento se ha... terminado.